Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrio Frías, hoy que el sol sacó de sus maletines sus apuarelas, pintó la ciudad amarillo, vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclor vallenato, hoy hablaremos como nació la canción para mi fanaticada de Diomed Díaz, el cacique de la junta, este primer cantante que le canta a su fanaticada mientras, como dice la canción, que todas las canciones se refieren al amor, se refieren a los paisajes, se refieren a los amigos, pero nadie le cantaba como a los fanaticos, como a la fanaticada, la gente que iba, la gente que compraba los CD, la gente que estaba con Diomedes, la gente que lo quería y este primer cantante viene y hace hermosa canción, pero antes de contar la historia quiero saludarlo a todos ustedes, darle las gracias porque siempre están ahí, porque siempre están pendientes de la historia, siempre nos están llamando y siempre están contando las historias que nosotros contamos, y bueno gracias a Dios ustedes están ahí, es lo más importante y por favor suscríbase, suscribirse a nuestro canal es muy fácil, mientras usted está viendo esta historia en la parte de abajo le aparece suscribirse, usted le da ahí y se suscribe en la parte de campanitas de todo y usted puede ver las notificaciones de YouTube de primera mano, entonces ya entrando en materia hay que decir que esta historia la cuenta del maestro Juaco Guillén que estaba con él, ustedes saben que el maestro Juaco Guillén estuvo mucho tiempo con Diomedes Día como manager, como representante, como amigo, como hermano y Juaco Guillén también tiene mucha historia del cacique de la Junta, cuenta ya del maestro Juaco Guillén que después que Diomedes graba Herencia Vallenata, después que graba con el Debe, después que graba con Juancho Roy, ya Diomedes, la fama de Diomedes ya empezaba a crecer y ya la gente ya se iba dando cuenta de quién era Diomedes Díaz y la proyección que Diomedes llegaba, entonces cuando Diomedes graba con Colacho, graba ese maravilloso LP 2 grande, ya Diomedes donde iba prácticamente, Diomedes no podía estar en una calle, pero cuando Diomedes pasaba por una calle, aparecían mil o dos mil personas detrás de Diomedes, los Diomedes lo agruñaban, Diomedes le quitaban la ropa, cuenta que un día Diomedes llega a su casa, Diomedes sale vestido, Diomedes llega a su casa sin zapatos, sin media, sin camisa, Diomedes prácticamente llega en el interior a su casa y la gente le pregunta, Ah Diomedes, ¿qué pasó? Diomedes, le decían, Diomedes, ¿por qué vienes así? Entonces Diomedes decían, hombre, mi fanaticada, mi fanaticada quería, mi pantalón se lo di, otro quería el cinturón, otro quería la camisa, otro quería la camisa por dentro y se la di, pantaloncillos y no se podía dar, pero entonces esa era la fanaticada, la fanaticada quería como, mucho a Diomedes, entonces Diomedes como tenía tanta presentación, Diomedes prácticamente él dormía de día, Diomedes se paraba a tipo tres, cuatro de la tarde y dice que cuando ya él almorzaba, él llamaba a Huacuyen, su eterno amigo, y le decía, bueno, vamos a, salían por ahí, como ya él no podía pararse, que él era tan conocido, la fanaticaba, a él le gustaba como ver por el vidrio del carro, Huacuyen lo llevaba, y un día ya él le decía, Huaco, bueno, llévate dos o tres millones de pesos, imagínense, en esa época, y Diomedes veía, el que vendía helado, Diomedes le daba, Huaco, sácale, Diomedes vio el barrendero, le daba y lo llamaba y hablaba con el barrendero, le preguntaba sobre su mamá, le preguntaba sobre su papá, de cómo estaban en su casa, Diomedes veía jardinero y lo llamaba, Diomedes le gustaba como eso, entonces, ya cuando Diomedes, dice el maestro Huaco, que un día él bajó el vidrio del carro, y la gente lo reconoció, Diomedes, Diomedes es cacique, es cacique, y la gente venía sobre él, entonces Diomedes lo saludó, y Diomedes lo saludaba, besaba a la gente en la frente, Diomedes le regalaba dinero, era muy especial con su fanaticada, entonces, Huaco le dijo, cacique, tú en todos los LP, saluda a tu fanaticada, pero yo creo que ya ese saludo, ya está vencido, tú tienes que escribirle una canción a tu fanaticada, que va al concierto, que compra tu LP, que está contigo, que te ha hecho lo que tú eres, Diomedes está hablando con él, Diomedes llegó con un momento de silencio, Huaco daba vueltas en el carro, por el parque, por la ciudad, y dice ya que cuando, ya Diomedes, un momento que se quedó en silencio, un silencio ya completo, dice el maestro Huaco, cuando Diomedes se quedaba así, en ese silencio, era el que Diomedes iba a componer, entonces, ya cuando Diomedes ya no dan vuelta, le dice, compadre, escuche esto, le tengo dos estrofas, sobre la canción que usted me dijo, entonces, es la canción para mi fanaticada, como dije, mis canciones siempre se refieren al amor, pero esta vez me inspiro pa' cantarle a mi fanaticada, como dije, es una canción que mientras, otros le cantaban a la naturaleza, a los amigos, otros le cantaban a las novias, otros le cantaban a las madres, a los padres, a los hermanos, este cantante le cantó a su fanaticada, a la fanaticada esa que siempre estaba con él, la fanaticada que lo ayudó, la fanaticada que lo quería, la fanaticada que, aquí en Cartagena, en 1993, pegó en ese día, salió un LLP Diomedes, salió título de amor, yo recuerdo que, yo estaba en esa época, estaba ya terminando el bachillerato, yo salía del colegio, un tremendo aguacero ese día, y ese día estaban como las casas que vendían los discos, y había una fila larga, en pleno aguacero, la gente comprando, los SLP Diomedes, título de amor, y la gente, eso era una mañana, y era en la tardecita, en la noche, y la gente comprando, entonces, Diomedes a esa gente que siempre estuvo ahí, Diomedes le compone esta canción para mi fanaticada, y la gente contenta cuando salió esta canción para mi fanaticada, entonces, dice el maestro Guaco, que allí le manda un saludo, que dice, es que yo sí conozco el mundo, ¿cierto? Guaco Guillén, le dice que es por eso, le está diciendo, mira Guaco, lo que tú me dijiste, que le compusieron una canción, a la gente mía, a mis fanáticos, se la compuse, le está diciendo en ese saludo eso, ¿cierto? Guaco Guillén, entonces, por eso la relación de Diomedes con Guaco, es una relación muy especial, y nuevamente repito, con su fanaticada, que todavía lo quiere, que todavía lo añora, y Diomedes es el artista, a pesar de que Diomedes ya no está en este mundo, está en el corazón de sus fanáticos, es uno de los artistas que más escuchan, un artista que en todo cumpleaños están sus canciones, en toda la cantina, discoteca, bares, en los conciertos, y Diomedes recordado todos los días, por su grande sombra, por ese showman que era, y por la persona que era el cacique de la Junta. Abrimos el vídeo, y dice, a mí que me ven, a un indio tan feo como yo, que me ven, compadre, a su fanaticada lo quieren mucho, porque usted ha hecho un cimiento con su fanaticada, que en todos los CDs de usted, en todo su run play, usted le ha hecho un saludo a su fanaticada, ya con esto compadre, yo creo que sus saludos ya están vencidos, yo creo que a ellos hay que hacerles un disco, a su fanaticada ya va a ver que hacerles un disco, y se me quedó así seriecito, y cuando, sí, yo, cuando estaba callado, cuando dimos vuelta y dimos vuelta que íbamos llegando nuevamente a su casa, yo, compadre, escuche esto, ya tenía las dos primeras estrofas de espada a mi fanaticada, así, por eso es que, por eso es que él me saluda a mí en ese disco, y dice, compadre, Joaquín Guillén, y es que yo sí conozco el mundo, no, y es que yo sí conozco el mundo, cierto, Joaquín Guillén, ¿por qué me dice él? Y es que yo sí conozco el mundo, cierto, Joaquín Guillén, porque yo le dije a él que había que hacer un disco ya su fanaticada, y me lo hizo, es como que dice, usted me dio la idea, es que yo sí conozco el mundo, y es el disco, por eso me saluda de esa forma, y es una persona muy inteligente. Estas son mis historias, yo soy Gabriel Barrio Fría, bendiciones.